Hola, ¿qué tal? José Luis Amés de CineDigital.tv para Sony. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que confunde y provoca que mucha gente cometa errores al invertir en un equipo para grabar video de forma profesional. Esto es la idea de que una DSLR es más económica y eficiente que una cámara de video profesional. En primer lugar, platicaremos acerca de las grandes ventajas que una cámara de video profesional nos ofrece sobre una DSLR, que al final del día es una cámara de foto que además graba video. Dentro de las ventajas que tiene una cámara de video profesional sobre una DSLR se encuentran las siguientes. La primera de ellas es que son equipos integrados para hacer su trabajo. No hay necesidad de armar rigs ni estar ensamblando piezas distintas. No tienen límites de grabación en tiempo como las DSLRs. Tienen filtros de densidad neutral integrados. Tienen entradas de audio XLR integradas para poder tener audio profesional directamente en cámara. Generalmente no tienen problemas de moiré. Generalmente no tienen problemas de aliasing. No tienen problemas de calentamiento. No tienen problemas de rolling shutter. Tienen una salida HDMI limpia. Tienen un sensor diseñado específicamente para video. Baterías de larga duración. Doble slot para tarjetas de memoria. Y son equipos ergonómicamente diseñados para grabar video. Por lo que no necesitamos un rig especial. Otra de las cosas es que no tenemos que sincronizar el audio en postproducción. Ahora, vamos a los números en particular. Tomaremos como referencia la cámara Sony HXR NX100. Un equipo profesional de Sony que tiene todas las características antes mencionadas. Con un sensor de una pulgada. Y lo compararemos en costo con una de las DSLRs más populares para grabar video. La Canon 80D. Sabemos que el tamaño del sensor entre una y otra es diferente. Ya que la 80D tiene un sensor APCC. Sin embargo, al ver la diferencia en precio. Ustedes podrán juzgar si conviene o no una sobre otra. La HXR NX100 tiene un precio de $1,599 dólares al día de hoy. La Canon 80D en un kit con lentes $18.55 y $55.250. Que son lentes económicos y una calidad regular. Cuesta $1,648. Para referencia la NX100 tiene un lente equivalente a 35-348 f2.8. Tan solo con esto, ya estamos $50 dólares arriba de la NX100. Pero para igualar la funcionalidad de la NX100, todavía tenemos que agregar algunos elementos más. Necesitamos en primer lugar una grabadora de audio con entradas XLR. Una muy común y económica es la H4N. Que en versión kit cuesta $269 dólares. Un micrófono de referencia como el Rode VideoMic que cuesta $149 dólares. Un filtro de densidad neutral variable como el de Genus que cuesta $175 dólares. Necesitamos un visor óptico para poder enfocar correctamente como el C-Finder que cuesta $375 dólares. Además, un rig para poder operar la cámara. Para referencia, elegimos uno de los más sencillos y económicos que es el NewsRunner de Jag 35 que cuesta $289 dólares. Necesitamos además tres pilas adicionales para igualar a los 345 minutos de grabación de la batería de la NX100. Lo cual cuesta $192 dólares. Si sumamos todo esto, el kit de la 80D nos cuesta aproximadamente $3,097 dólares. Es decir, casi el doble de lo que nos cuesta una cámara de video profesional como la HXR NX100. Incluso si nos vamos por la cámara más básica de Canon como la T6100 versión kit. Con el lente 18-55 y 55-150 más la suma H4N y las baterías superamos el precio de la NX100. Por lo que la realidad es que no tiene mucho sentido si nos dedicamos al video invertir en un equipo con muchas limitaciones que al final del día es incluso más costoso que una cámara de video profesional como la Sony HXR NX100. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visita nuestra página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en el siguiente programa de Sony Tips and Tricks. Muchas gracias. Adiós.